Este sábado a las 21.30 Divino, divino Mirta brilla en Mar del Plata con su inigualable estilo Porque yo señores, ya soy una leyenda Viví una noche que dará que hablar Donde va a encontrar algo mejor Y el domingo a las 13 La diva número uno se pone al frente de un nuevo y legendario almuerzo con invitados de primer nivel ¿Cómo se llama esto? Besaza, re besaza Mirta Le Grand En vivo desde Mar del Plata por el 13 Prendete a la chiqui Prendete al 13 Con un beso